Bueno, 35 minutos sobre las 9 de la mañana, avanza esta jornada de jueves y nos vamos a ir ahora hasta Corralejo, en este caso hasta el centro comercial El Campanario. La reapertura no ha sido fácil, la reactivación económica no lo está siendo, y mucho menos para los centros comerciales que se han autoexigido, además, pues endurecer de alguna forma esas medidas sanitarias. Juan Antonio Hernández, ¿cómo estamos? Bueno, el centro comercial El Campanario, al igual que el resto de los centros comerciales de la isla, se prepararon para esa reactivación. ¿Cómo ha sido estos dos últimos meses? Bueno, ha sido un poquito lenta, todos sabemos lo que ha pasado, sobre todo hay que mantener las medidas de seguridad, ha sido un poquito lento, también ha sido un poco extraño, porque, hombre, el tema de los ingleses, que era lo que esperábamos, un poco, pues, ha caído. Y bueno, en realidad hay turismo, pero es un turismo nuestro y nacional. Se nota, se nota un poco, la verdad que hemos ido creciendo exponencialmente, y bueno, sí que se ve un poco más de gente, yo creo que estamos en 15, un 20%. El tema es que tampoco se puede estar a más, porque si quieres mantener, para mantener todas las medidas de seguridad, ya hablo a nivel isla, y mantener un nivel de que la gente pueda seguir viniendo, yo creo que de ahí no podemos pasar, por la sencilla razón de que ya multitud, sí que tendríamos, y ya lo digo en serio, si volviésemos a pasar un confinamiento, no sé si lo soportaríamos, la isla lo podría soportar. ¿Están todas las tiendas abiertas? Sí, están todas las tiendas abiertas, menos, bueno, nosotros en el centro comercial estaremos a un 80, 90%. Hay alguna tienda que, por ser cadenas y tener más intereses en otras zonas, que, pues, no han abierto, pero creo que son dos tiendas los que tenemos sin abrir, dos tiendas. Lo demás, todos los bares están funcionando muy bien, y las tiendas están funcionando bien. Ustedes, además, dinamizan los fines de semana, o hasta ahora lo habían hecho con mercados, mercados agroartesanales, ¿esto se ha podido volver a...? Sí, es más, hemos hecho un mercado extra, que será los viernes, solo en el verano. Sí, hemos vuelto a la reapertura de los mercados. Ya te digo, manteniendo las medidas de seguridad, todos los mercaderes, todos los que hacen sus ventas en el centro comercial, tienen la normativa, a todos se les ha dado la normativa. Todos tienen la obligación de presentar en el expositor las medidas de seguridad, y, hombre, el personal de seguridad y nuestro personal del centro comercial procura que la gente, pues, cumplan las normas establecidas para estar de distancia, de mascarillas, en fin, de todo esto. En eso sí que somos un poco exigentes, por la sencilla razón de que, vuelvo a repetir, por nuestra parte, por lo menos, y lo digo desde aquí, porque veo que la gente, sobre todo la juventud que está saliendo adelante, veo que se oye un poco lo que ha pasado, y que nos puede pasar a nosotros, y que si nos pasa a nosotros, lo vamos a pasar muy mal otra vez. Lo vamos a pasar muy mal, no, lo vamos a pasar doblemente mal. Entonces, yo desde aquí, si hago un llamamiento, que todo el mundo, por favor, las medidas de seguridad son para todos, no son para los listos y los no listos, son para todos, ¿entiendes? Y, a ver, yo siempre, yo antes daba clases sobre seguridad, y yo siempre explicaba lo mismo. Yo le decía a los alumnos, a todos, les decía, mire, ustedes creen que los accidentes le pasan a los demás, ¿no? Vale. Pues para mí, ustedes son los demás. Ya está. Y ese señor que tiene sentado a tu lado, para ti, tú eres los demás. Y ya está. Es que nos puede pasar a todos, nos creemos que no, pero es así. Y que nos jugamos mucho, ¿no? Muchísimo. En esta isla, ya vemos que no, en estos dos meses y medio, bueno, ya vemos que es que no vivimos de otra cosa, sino del turismo. Eso ya, ya hablaré otro día sobre el tema de las inversiones en esta isla, pero bueno, todo ha ido al turismo, a las playas, y ya está, no tenemos otra cosa. Ya. No tenemos otra cosa. Tampoco nos hemos llenado de gente a vivir aquí en Fuerteventura, que ha aportado mucho, pero también ha aportado, mucha gente ha aportado cosas negativas, y no ha dejado crecer la isla como debiera, dentro de un margen, dentro de un orden. Y entonces ahora nos encontramos con esto, que nos tiramos las manos a la cabeza, pero si solo tenemos playas ya, pero no es que solo tenemos playas, aquí tenemos muchos recursos, muchísimos, muchísimo. Sí, está sonando el teléfono, es que es un género de un centro comercial, pues está permanentemente. Juraría que lo había apagado, es decir, no, mira, tengo dos teléfonos más una emisora, así que bueno. Bueno, entonces creo que ahora los políticos de nuestra isla también se tendrían que sentar y hacer cosas a futuro, a presente, que todos estamos... Lo voy a decir con un equipo porque yo los aprecio también, porque me llevo bien con ellos, pero siempre se los digo, es que hacemos politiquita para los votitos de cuatro años, no, hay que hacer politiquita para el futuro, no para los votitos de cuatro años. Esa es mi pequeña crítica, que por otra parte sé que lo hacen todo lo que pueden, pero sí que tendríamos que un poco... Proyectar, ¿no? A largo plazo, no ser tan cortoplacistas en este caso, porque lo estamos viendo ahora mismo. Hombre, el tema de nuestra... voy a hacer otra crítica, el tema de nuestra política es que vivimos de políticos profesionales, entonces, claro, cada cuatro años tienen que estar ahí, si no... Tienen que revalidar su cargo. Claro, su título, tienen que revalidar su título, entonces, claro, y ya te digo que tengo muchísimos amigos políticos, nos reímos muchísimo y hablamos del tema, siempre con acritud, pero sí que yo creo que tenemos que hacer otras cosas en esta isla. Sobre todo porque la situación a la que se enfrentan ustedes, que son un elemento importantísimo como centro comercial, muy consolidado, además uno de los centros comerciales más respetuosos con el entorno canario, donde se ha cuidado mucho una arquitectura que empondere, de alguna forma, el elemento de la canariedad, que le ofrezca al visitante una visita a cielo abierto a una zona comercial abierta. Pero ustedes, de ustedes depende, de esa apertura o no, cientos de negocios, de actividades económicas. Por lo tanto, ¿cuántos negocios hay ahora mismo en el campanario? Ahora mismo hay 54 negocios y hay como 300 empleados. Si nos fuéramos a un nuevo confinamiento... Sería terrible. De por sí, cuando estuvimos en el confinamiento, pues muchos trabajadores. Allí tenemos el roce constante con los trabajadores, ¿sabes? Entonces, aquellos como un pueblo y somos como una familia. Y entonces ellos me cuentan sus problemas, gente que no había cobrado ERTE, gente que, bueno... ¿Ha habido algún negocio que haya decidido aprovechar esa situación para cerrar porque ya iba... Sí, ha habido algún negocio, pero, a ver, ha pasado como, supongo aquí en Puerto, ha pasado como en cualquier ciudad española, ¿vale? Pequeños negocios que hacía poquito habían cogido su dinero y lo habían invertido. Claro, en pocos meses. Normalmente un negocio para empezar a cubrir gastos tienes que tener mínimo un año. Es más o menos lo que se tiene calculado. Pero claro, en esos meses, pues, ha cogido el confinamiento. Entonces, esa inversión que has hecho ya no la has podido recuperar. Entonces, han preferido, han preferido lo han tenido que ser, pero ha pasado muchos negocios aquí en España. Sobre todo muchos autónomos, muchos pequeños comerciantes que se ha visto relegado a eso, a decir, oye, yo no puedo seguir, no puedo mantenerlo. Y entonces, tengo que ser gente que ha invertido el poquito dinero que tenía, a decir, voy a montar una tiendita de este tipo y justo ha pasado esto. Entonces, ha sido terrible. Bueno, el verano está siendo diferente. Ustedes han sido valientes, han abierto de nuevo las persianas, como decimos, también con mercados, con actuaciones, incluso para dinamizar esa plaza abierta. Cuentan, además, con mucho espacio abierto, ¿no? Sí. Mucho espacio al aire libre que lo permite. Sí, de todas formas, a pesar de que esté todo el espacio libre, sí intentamos que la gente mantenga distancia, sí intentamos que los bares, cafeterías, terrazas, mantengan la distancia. Hay mamparas, gente de terrazas, en fin. Que el personal que sirve dentro del centro comercial, tanto en cafeterías como en tiendas, mantengan siempre las medidas de seguridad y también que obliguen un poco a la gente a mantener esas medidas de seguridad. Siempre hay alguien que no lo ha entendido un poco y se lo ha tomado mal. En algún caso, no nos ha pasado a nosotros solos, sino en todos los centros comerciales y en muchas tiendas. Y, bueno, ha habido que intervenir y, en ese caso, pues llamar a la autoridad y decir, oye, mire esta señora, lo clásico que entra al súper, yo me pongo la mascarilla, yo no quiero que me tomen la fiebre, en fin. Entonces, bueno, pues le he dicho, señora, para entrar tiene este condicionante y si no, es por el bien de todos, no es por el bien suyo, es por el bien absolutamente de todos. Hay gente que, bueno, un 1% que no ha querido entenderlo, pero bueno. Bueno, es una excepción porque siempre confirma la norma, ¿no? Sí, pero pasan todos los casos, eso siempre hay. ¿Ha cambiado el COVID los planes de crecimiento, de expansión del Centro Comercial del Campanario? Bueno, yo creo que ha cambiado el COVID, ha cambiado los planes de expansión de todo el mundo, absolutamente de todo. Nosotros hemos tenido que volver a coger los presupuestos que teníamos para este año y volver a retomarlos y volver a ponerlos al día. Porque, claro, primero no vas a llegar a los presupuestos que ya tenías normalmente aprobados, pero eso ha tenido que hacer todas las empresas de este país. De este país, yo creo que de Europa. Sí, bueno, a nivel mundial. Claro, porque a nivel mundial, porque, claro, tienes unos gastos, tienes unos beneficios, pero, claro, todo eso se te ha ido al traste. Todo el mundo ha tenido que trabajar en eso otra vez. Nosotros, de por sí, todavía seguimos trabajando en ello, porque, como no sabemos, supongo que este año, cuando terminemos, será un ejemplo, nos dará un margen para decir, bueno, pues el año que viene trabajamos igual. Es que como el problema que tenemos hoy en día es la duda de qué va a pasar. O sea, que está todo el mundo pensando qué va a pasar, cuándo va a pasar. Ese es el problema. Y yo sé de empresas de Corralejo, de, por ejemplo, hoteles que están al 60 y al 70, con gente nacional y gente de aquí, o sea, gente canaria, y sé que no quieren ampliar ni quieren llegar al 80 y al 90, porque eso es sacar más gente personal del ERTE, con lo cual, como no sabes lo que va a pasar a futuro, si vuelve a haber otro confinamiento, pues, entonces, nadie sabe lo que va a pasar. Ha habido, también es cierto que ha habido, a lo largo de este COVID, ha habido mucha desinformación, o más bien saturación de información. Todo el mundo opinaba, todo el mundo decía, en fin, las redes sociales han sido brutales. Y entonces, claro, eso ha sembrado la duda y no deja que avancemos como tenemos que avanzar. De una forma clara y concisa, ¿no? Es precisamente esa vuelta a partir de septiembre a los centros de trabajo, esa posibilidad de que los ERTE no se prorroguen a partir del día 30 de septiembre. Y que nosotros lo que estamos esperando es salvar el invierno, o sea, todos los hoteleros, más centros comerciales, bueno, en realidad, la isla. Sí. Porque es que vivimos de eso, además, al 100%. Esperamos que el invierno, pues, nos pueda, por lo menos, salvar, no el año, pero sí el invierno. Decir, bueno, vamos a estar más tranquilos, más en paz, ver un turismo diferente, más del norte de Europa, y entonces, bueno, en eso estamos esperando. Por eso te digo, hay una incertidumbre creada, que es normal, en todo caso es normal que haya esta incertidumbre. Y no sabemos lo que va a pasar, ni yo ni nada. Nosotros nos vemos, hablamos, hoteleros y otros compañeros de centros comerciales, casi, pues, de vez en cuando, y decimos que todos estamos en la misma tesitura, no sabemos lo que va a pasar. Lo que está claro es que si el turismo no entra, a partir de septiembre, esto puede ser una hecatombe, ¿no? Se ha hablado incluso de un auténtico tsunami económico para la isla de Fuerteventura, porque evidentemente las empresas ya arrastran una serie de deuda, y esto podría llegar a incrementarla. Esperemos que el Centro Comercial del Campanario vaya todo muy bien. No sé si quieres aprovechar estos micrófonos para volver a insistir a la gente joven, hoy mismo desde la Consejería de Sanidad, se está insistiendo con una campaña inmensa de recordarles que esa fiesta, ese momento de ocio, ese encuentro juvenil, puede terminar con la vida de muchas personas, o puede llevarnos al confinamiento, que sería, bueno, pues, como estamos diciendo, un tsunami económico. Yo creo que todos podemos esperar, y el día que pase todo, decir, mira, ahora todos lo celebramos y nos vamos de fiesta, pero aquí tenemos que arrimar el hombro todos, jóvenes, mayores, mediana edad, absolutamente todo el mundo tenemos que... Es una cosa, parece una tontería, pero es una cosa muy seria, la gente piensa que no, o sea, mucha gente, no todo el mundo, claro. Es una cosa muy seria por lo que hemos pasado. En nuestra vida vivíamos todos súper guay, súper felices, y no pensabas que esto fuera a pasar. Y entonces, aquí tenemos que estar todos. No vale, perdón, no vale con aplaudir todos los días a la policía, y ahora, no, no, tenemos que poner de nuestra parte. Ellos ya han hecho su trabajo y ahora nos toca hacerlo a nosotros. Y por eso digo, tengan cuidado con estas cosas, no se lo tomen a broma ni piensen que para mí y para esta señorita, ustedes, los que nos están oyendo, son otros, así que... Mucho cuidado. Sí, sí, mucho cuidado. Bueno, pues son las palabras del gerente del centro comercial El Campanario, en Corralejo, como decimos, uno de los centros comerciales, pues, yo creo que más bonitos en comparación a esa arquitectura. Dice que es uno de los más bonitos de España. Es uno de los más bonitos, con esos balcones, con esas flores y en general con esa plata. Hay tres centros comerciales en España, uno en Madrid, otro no recuerdo dónde estaba, y este, son los, dice que son de los tres centros más bonitos por la arquitectura. Pues tenemos la suerte de tenerlo en nuestra isla y tenemos la fortuna de disfrutarlo, así que vamos a hacerlo con esas medidas de seguridad. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Gracias. Buenos días. Y a ustedes, recordarles que volveremos, volveremos inmediatamente con un tema de cultura. Andrés Brianzo, que estará con nosotros para contarnos ese gran catálogo de artistas que han estado formando parte del programa Conectados. . Now,